cómo realizar un recaudo en ciste crédito que es un recaudo cuando el paciente llega a la óptica y desea cancelar la cuota de ciste crédito ingresan a credit net colocan el número de documento del paciente y les va a arrojar los datos del paciente en este caso la paciente usa el cupo total vamos a recaudar y nos da la opción de que la cuota de la paciente es de 185 mil pesos ustedes pueden darle el pago mínimo el pago total de la compra o otro valor en este caso ya va a cancelar los 185 mil 291 pesos aceptan acá y colocan el medio de pago en este caso pues los medios de pago son inefectivos colocan el dinero que reciben si canceló con 200 mil pesos colocan 200 mil pesos aquí les va a arrojar las vueltas que deben dar y le dan pagar y ya se genera el pago